Nos encontramos en este momento con Marina Lara, que bueno, siempre nos tiene una propuesta y en este caso siguen las propuestas y las actividades de la Casa de la Cultura y bueno, ella es la responsable, la que nos cuenta siempre de lo que está sucediendo aquí en Casa de la Cultura. Marina, muy buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, Capito, buen día para vos, para la audiencia, siempre es un gusto recibirlos acá en Casa de la Cultura y contarles por supuesto todas las actividades que tenemos. Para hoy jueves tenemos actividades tradicionales, es decir, los talleres que ya vienen realizándose desde el principio de año que es el taller, acá tengo el machete para no olvidarme, taller de pintura para juventudes, adultos y adultas que lo brinda la profe Lucia Vinuesa a las 18.30 horas en acá la Galería Vidriada de Casa de la Cultura. Después tenemos el taller de arte visionario de Centangle, que ya ha venido un montón de veces, ha hecho nota, hoy es jueves a las 18 horas, que lo brinda la profe Sandra García y esto es desde los 20 años. Lo que siempre decimos y recalcamos que estos talleres, si bien son permanentes, pero los descubren ahora porque una amiga les dijo, porque justo lo encontraron en redes, lo que pueden hacer es un rato antes del taller vienen acá a Casa de la Cultura, se inscriben y comienzan. Por supuesto que en la primer clase no tienen que traer nada, ya después la profe les va a ir diciendo qué es lo que tienen que traer. Ahora bien, el día viernes a las 19 horas, el viernes 22, se inaugura una muestra fotográfica que se llama Identikit, que la ha creado el fotógrafo Richard Arias. Él hizo una propuesta el año pasado, en el verano, y lanzó una convocatoria de personas que quisieran fotografiarse más allá de su fisonomía, que sintieran ese deseo de pararse frente a cámara, de experimentar esa sensación de ser tomada por el objetivo de la cámara. Y él logró un trabajo sumamente interesante. Usted nos muestra que la veníamos postergando, que la íbamos a hacer en febrero, después en abril, y bueno, finalmente llegó ahora para el 22 de julio. Es con entrada libre y gratuita, se abren las puertas de Casa de la Cultura el viernes a las 19 horas. Ahí va a haber un DJ poniendo música. La propuesta que vamos a empezar a armar hoy en la tarde va a estar muy buena de la puesta en escena de la muestra. Así que, bueno, la verdad que eso nos tiene como muy entusiasmado. Bueno, hemos visto que desde que ha empezado, bueno, desde que terminó, por decirlo, de alguna manera, la pandemia, no ha parado la Casa de la Cultura en hacer eventos, espectáculos de distintos tipos, de distintos índoles. Y cuál es el resultado, más o menos, o el balance que vos estás viendo de todo esto, cuando no paran directamente los fines de semana, es cuando más trabajan. Sí, en realidad creo que nunca paramos aún en pandemia, porque fuimos encontrándole un poco la vuelta a todo esto, de acuerdo a las necesidades que habían y de acuerdo a lo que nosotros íbamos pudiendo hacer, ¿no? Porque la prioridad en su momento era más una contención social que actividades que, bueno, fuimos encontrándole a la vuelta, como te decía, de manera virtual y además. Y a medida que se iban abriendo las posibilidades, fuimos abriendo las propuestas y la verdad que nos ha sorprendido muchísimo la recepción de la gente, ¿no? Y lo que las personas nos piden y estar atento a esa respuesta y a esa medición que vamos haciendo. Porque cada vez que se hace una propuesta vamos evaluando si sirve, si no sirve, que hay que mejorar o no. Y recepcionando también lo que la gente nos dice, que eso está muy bueno, porque uno siempre quiere que le digan que todo está lindo, que está buenísimo lo que vamos haciendo. Pero bueno, también nos nutrimos de aquello que no gusta, de las distintas posibilidades que las personas tienen para aportar. Así que estamos muy contentos respecto al balance de vacaciones de invierno. La verdad que ha sido fabuloso porque convengamos también que este espacio se ha visto reducido en virtud del vacunatorio, pero eso no significa absolutamente nada porque la gente sigue viniendo, porque nos vamos acomodando y porque alternativamente hay distintas propuestas. Por ejemplo, hoy a las 15.30 horas se cierra el taller de Acro Yoga que ya venían realizando las chicas, la propia Victoria y Rocío y Astrid para chicos y chicas de entre 7 y 14 años a las 15.30 en nuestro teatro. Si nos inscribieron y quieren venir, pueden hacerlo hoy a las 15.30, taller de Acro Yoga. Son un montón de cosas. Ayer tuvimos la bibliomóvel El Principito en la plaza y fue una propuesta hermosa porque la tarde estaba muy cálida de lectura y este sábado, por ejemplo, a las 16 horas en la plaza del Sexticentenario van a estar los boinas. Los boinas son un grupo de niños que toman clases de pintura con Graciela Artaza que es una enorme artista que tiene nuestra ciudad y ellos han preparado un taller para sus pares. Es decir, que de chicos a chicos, ellos van a estar dando un taller en la plaza pintando sobre la obra de Frida Kahlo. Así que la verdad que eso también nos tiene muy entusiasmados porque son distintas propuestas con música. Muy, muy hermoso. También tenemos, me estoy quedando como sin aire, tenemos toda la propuesta de Valle Circo. El día viernes a las 16 horas van a estar en la plaza Sarmiento, ahora que las plazas se han vuelto a abrir y están hermosas. El día sábado a las 16 horas en la plaza Vero Bailón, en la plaza de la integración. También ahí con un espectáculo libre y gratuito. Es decir, que si la familia quiere salir a tomar una merienda, puede acercarse hasta ahí o pueden llevar el mate los papás y los chicos se divierten. El domingo van a estar también los chicos de Valle Circo, como el domingo pasado que vos estuviste en el lago. Y el domingo a las 15 horas tenemos una propuesta de Antonio Juguero con un taller de creación de títulos especialmente dirigido para chicos con discapacidad. Así que la verdad que el abanico es muy amplio, las propuestas son muy abarcativas y no quiero dejar de olvidarme de las visitas guiadas en los museos de la ciudad. A Babin, el Museo de Malvinas, nuestro querido Museo Over. También está el espacio que tiene Diana Sosa Muñoz en su casa, un espacio fotográfico muy interesante que ella lo abre a público. Toda esa información, por supuesto, que la encuentran en redes, con el horario, con la dirección correcta. El fin de semana pasado no pudimos hacer esto de las visitas guiadas porque estaba muy frío, después mejoró un poco el clima, pero bueno, dependemos un poco de eso. Nuestro Museo Over está abierto de lunes a viernes, salvo que en fin de semanas largos se abren un día u otro. Gracias, Marina, por todo este informe que es tan lindo que has dicho y ojalá que la gente se prenda como mucha gente se ha prendido en lo que es la Casa de la Cultura con todos los eventos que se vienen haciendo. Muchísimas gracias. Por supuesto, recordarles de la Feria de Artesanos y Artesanas acá por calle Urquiza y decirles que sigan nuestras redes, que estén atentos a todas las publicaciones que tenemos porque, bueno, es tanto lo que la municipalidad ofrece que a veces se pierden las publicaciones, pero bueno, tenemos este diálogo a través de los medios de comunicación y eso está muy bueno. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos informando a través de la fanpage de la primera tienda.